Muy buenos días gente de la mañana, hoy estamos haciendo un programita diferente en la mañana, hoy vamos a hacer pescaditos, vamos a hacer un pescado de una receta que nos trajo una amiga y nos va a dar completamente diferente, una forma de comer una cachama, la vamos a hacer sudada en galleta, vamos a hacer el delicioso plato típico y vamos a hacer una ensaladita de pomelo o naranja con naranja, queso, mozzarella y vamos a colocar dos genovesas hermosas que tengo la genovesa verde y la genovesa morada, vamos a hacer una combinación de sabores totalmente diferente, una forma de comernos sano y espectacular, lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar a calentar nuestros sartenes y lo que vamos a utilizar es un pimiento rojo entonces cortamos acá, le sacamos las partes de adentro esta venita no es que sea mala pero es lo que hace para nuestro plato, lo desvenamos bien ok, y cortamos todas las partecitas que no utilizamos, ok, entonces que hacemos, tiramos, hacemos en juliana le damos cortecitos largos sin julianita, gruesitos para que se sienta y le vamos a colocar un poquito de ají dulce el cual nos va a dar ese delicioso sabor que necesitamos en nuestro plato, criollísimo, espectacular como es la cachama un pescado el cual vamos a utilizar para este delicioso plato entonces cortamos un poquito de ají dulce en juliana por este lado tengo un poquito de cebolla blanca el cual vamos a utilizar y le vamos a colocar un poquito de aceite de maíz para comenzar a hacer el sofrito ¿qué hacemos? colocamos en este delicioso plato, le vamos a colocar primero la cebolla un poquito de ajo porro, ají dulce ajá, y lo sofreímos le vamos a colocar un toque de orégano y le dejamos sofreír unos minutitos mientras tanto le vamos colocando lo que es el ají dulce y el el ají dulce y el pimentón morrón eso va a ser queso por otro lado tenemos nuestra deliciosa cachama la cual vamos a cortar ajá para este lado y la colocamos en tres porciones o cuatro porciones recuerden que cuando vamos a comprar pescado siempre tenemos que tener dos cosas primordiales primero el brillo de los ojos si el brillo del ojo está opaco está hundido y la retina del ojo está hundida en negra quiere decir que el pescado está viejo lo otro es que cuando revisamos la parte de adentro tiene que estar totalmente roja, rosada tienen que tener mucho cuidado porque los pescaderos tienen la costumbre de colocarle hígado al pescado y entonces parece que estuviera rojo eso es una recomendación cuando vamos a comprar pescado estamos haciendo un sofrito le estamos colocando acá la cebollita, el pimentón, el ajo porro, la pespaña ok y va a ir poco a poco soltando entonces en otro lado tenemos harina tenemos nuestra cachama su color espectacular blanquito entre blanco y rosado nos va a dar ese color espectacular a este delicioso plato vamos a colocarle un toque de sal recuerden que cuando preparamos guisos le colocamos la mitad de sal al principio y la otra mitad después cuando está haciendo ok y le vamos a utilizar un poquito de harina el cual vamos a darle vuelta acá para marcar nuestro pescado ok ajá esto es solamente para marcarlo ok llevando que el pescado dore y adquiera ese color espectacular doradito que necesitamos en este plato ok después que tenemos montado este delicioso guiso vamos a ir sofriendo completamente todo lo todo nuestro delicioso guisito las finitas le colocamos un poquito de mantequilla un poquito de salsa de soya un toque nada más de soya un chorrito muy mínimo ajá el ajo el ajo va allá y esto va a ir dándole este gusto espectacular a este plato este es el sofrito que vamos a utilizar y le vamos a colocar un poquito de carmencita o amarillo que le va a dar ese toque espectacular a nuestro plato ajá le colocamos un chorrito de ajo líquido y nuestra cachamita se está dorando como pueden ver por lado y lado manteniendo la piel vamos a unos comerciales y ya regresamos mientras que se doran estos a nombre de Tosaján en la calle 15 carreras 2 y 3 edificios San Lorenz la ermita el número telefónico el 344-6466-424-3919 recordando que ya no necesitas ir hasta allá solamente puedes hacer el llamado por teléfono y automáticamente ellos te envían tu servicio a domicilio a tu casa y a tu negocio ya regresamos con Freud Pizza en la avenida Los Agustinos frente a edificio para mí y yo el teléfono el 415-6478 y el 3-565-565 ya regresamos y el 3-565-6179-9269-744-335-590 hasta la finPanilla